... Buenas noches, hemos llegado hasta el restaurante Los Parientes, uno de mis favoritos en esta ciudad, para desafiar a la congresista Rosángela Barbarán a un duelo de cocina. Ella dice que solamente cocina los domingos, dice que nos va a preparar un plato de casa, pero vamos a ver quién resulta ganador de este duelo a cacerolazos aquí, en Políticos, a la olla. Bueno, me siento súper bien de saber que esta vez voy a tener a un buen asistente, como es Beto, así que vamos a ver qué tanto sabe él de cocina, porque yo le dije que yo soy especialista en mirar, así que veremos cómo sale el plato de día. Tu rivalidad con Cidi Bazán fue buscada, fue accidental, es real. Yo a la gente hipócrita la tengo muy lejos. Los partidos no son buenos ni malos, sin embargo, hay un partido que se acaba de inscribir que lleva las siglas A-N-T-A-U-R-O, Antauro. Ok. ¿No es bueno ni malo? Yo creo que malo es la persona quien está detrás de eso. ¿Crees que Alberto Fujimori sería un buen candidato a la presidencia? Yo creo que Alberto Fujimori es, para mí, el mejor presidente que ha tenido nuestro país. Pero eso no responde a mi pregunta. En realidad, yo creo que sí podría, ¿no? Sí podría. Sí podría. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No soy un caballero porque no me voy a bajar a abrirse la puerta, pero es parte del show. Me he dado cuenta que tus colegas no cocinan. Me está costando mucho trabajo lograr que vengan a esta versión del show. Porque nadie cocina. Bueno, yo sé cocinar, pero tampoco cocino. ¿Tampoco eres una experta? No, pero, bueno, a mí me han enseñado más o menos desde los 13, 14 años, a la fuerza de mi mamá. Entonces, ya me delegó esa formación de saber cocinar para ser independiente, como siempre decía. Está bien. Vamos al restaurante donde vamos a cocinar. ¿Has cocinado en un restaurante alguna vez? Sí. ¿Pero trabajando? No, en tu programa. Ah, ya, solamente en Colesto Caucao. Sí, he sido mesera. ¿Ganaste, creo, no? No, no, no me vamos a acordar de ese episodio. Bueno, la última vez que cociné fue la vez que preparé el ají de pollo en este mismo programa. Así que si me invitan constantemente, yo creo que vamos a poder llegar bien para el 2025. Yo fui alcaldesa en el colegio. O sea, siempre he tenido ese ánimo de que la política sea un espacio no solo de ayuda, de apoyo, sino también de toma de decisiones. Entonces, desde muy chica he estado metida, sin saber, obviamente, que algún día iba a ser congresista, ¿no? Tú me decías que trabajar como mesera fue lo más cerca de un restaurante, pero en muchas cosas las leyes se cocinan también, porque son un trabajo de grupo, porque el Congreso es un espacio de negociación. ¿Tú encontrarías esa analogía entre el trabajo legislativo y la cocina? Sí, claro, porque hay algo que se está satanizando, es la palabra negociación, y es que negociar políticamente no está mal. Inclusive, yo no sé si recuerdan que a veces yo estoy corriendo a la bancada al frente, tratándoles de explicar la norma. Lo que está mal, yo creo que es transar cosas ilegales por un voto. O sea, eso hasta ese punto... Mira, yo inclusive a veces te dicen, no, por favor, apóyame esta vez en mi norma, y la próxima vez tú también apóyame en la situación. Ah, no, claro, eso sí, pero apóyame contratando a mi amiga. Bueno, ahí ya salta... Por eso te digo ya, lo que linde de fuera del marco político es algo que tenemos que observar. Y tenemos que entender, por ejemplo, que no está mal que tú encuentres, no sé, pues a una fujimorista con una izquierda conversando. Lo que haya detrás de eso, mientras que sea una decisión por el país, me parece bien. Y obviamente sin renunciar a tu ideología, que para mí eso es algo sí bien importante. O sea, prefiero perder una votación dignamente antes que anteponerme en mis propuestas. Siempre se dice que hay congresistas más adeptos a la tele o más figuretis, y otros como muy reservados o muy serios. Sin embargo, ¿cuán importante crees tú que es para un político estar también en la televisión, comunicar? Mira, hoy justo leía sobre una invitación a un curso y decía, ¿no?, si es que no lo comunicaste es como si no lo hubieses hecho. O sea, comunicar las cosas es primordial. Nos guste o no, a veces un poco la tele, porque hay veces que son muy duros. ¿Quiénes? Algunos periodistas, que jamás, por ejemplo, me sentaría enfrente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos? La señora que ya no tiene programa y que se dedica a acosar a las personas. La señora que ya no tiene programa. La rubia. Y burlarse. Se llegó al punto de poner una piñata, comunicar y golpearla, pero para ella es normal y es chistoso, ¿no? Bueno, sí, para ella le funciona está bien. Pero más allá de eso, lo que yo iba es, este... Tenemos que entender que estamos en política y vamos a tener, pues, también nuestros críticos, vamos a tener que exponer ante la gente qué es lo que hacemos. Y yo no jugaría mucho a nunca hablar. Puedes de repente salir de vez en cuando, exponer, pero no comparto aquellos que jamás han pisado... Pierdes vigencia, ¿no? Yo creo que más que vigencia es la gente que espera que tú les puedas contar qué es lo que haces. Lo que sí también, Beto, que aquí es una oportunidad para comentarte, o sea, hoy la tecnología ha llevado que esas cuentas falsas, muchos caviares, mucha gente de izquierda radical, inclusive, que se crean, son tan cobardes que se crean cuentas, ¿no? Para poder tirar... Como Cristian Bustamante. Ese hombre. Los trolls, ¿no? Sí. Que anda más pendiente, o sea, sabe más de mi vida que yo misma. O sea, es una cosa impresionante. Y hace afirmaciones porque se escuda en ser una cuenta falsa, ¿no? Pero temas denigrantes, o sea, escuchar como este... Odiemos a Ramón Castilla, o ya son más de las 12, o sea, son clichés racistas. Y yo que jamás me victimizo porque creo que he intentado siempre ganarme las cosas por lo que soy y no por el color de piel o por el bonito cabello que hoy tengo y acepto. Pero hay mucha discriminación, mucho racismo detrás de esta gente que dicen ser los abanderados de la lucha y la defensa, pero saben a quién defender y saben a quién no. Bueno, racismo y sexismo también, ¿no? Porque tú debes tener dosis de ambos. De gente que no tolera que una profesional mujer haya llegado donde has llegado tú. Pero nunca se dirigen a mí como profesional. O sea, ellos prefieren, no sé, de los adjetivos que ellos ponen, o sea, jamás, al menos han dicho, y señora, no sé, pues, no, economista, nunca. O sea, la gente no tiene la oportunidad de saber que estudié ingeniería económica, que he llevado más de cuatro diplomados en comunicación política, gestión pública, administración pública, que he terminado la maestría en ciencia política. O sea, eso la gente parece desconocerlo cuando se dirige hacia ti, ¿no? Es más fácil humillar, poner calificativos y confundir a la población. ¿Cuánto te alegró la noticia de la libertad de Alberto Fujimori? De uno al cien, tres mil. En serio, yo estuve la noche anterior, Beto, en el penal, cuando se creía que ese día iba a ser liberado, y no, no llevaba la respuesta. Dejamos al presidente para que descansara, con la fe de que el día siguiente iba a suceder, así que fuimos, y finalmente el presidente puede gozar, por fin, de la obra, parte de todo lo que ha hecho, ¿no? Él jamás había podido disfrutar de eso, y para mí eso es lo más importante. Y ya vamos a estar más al fondo de ese tema. Llegamos. Esto es Los Parientes. Buenas noches. Este es un nuevo capítulo de Políticos a la Hoya, y hoy estamos en la cocina de Los Parientes, donde mi invitada, que es una guapísima afroperuana, supongo que me va a enseñar a hacer anticucho, rachi, pancita, champaimita, algo así, ¿no? Supongo yo. No sé, vamos a ver con qué nos sorprende esta noche nuestra querida Rosángela Barbarán. Receta Rosángela. Esa es la receta de mi mamá, que le pone un kilo y medio más. Esa es la proporción. Un poquito de carne, un montón de papá. Y ahí, si eres bien peruano, freímos un huevo y le ponemos encima para que nos hiela, porque eso no nos va a alcanzar. Una vez, mi mamá estaba haciendo tallarines rojos, estábamos licuando el tomate, la zanahoria, y me dice, mueve, se la adereza en la licuadora, entonces yo bien, obviamente, abro y lo muevo. Y mi dedo se... ¿Con la licuadora ofrecida? Sí, es que nunca se me ocurrió apagarlo para moverlo, y yo, de floja, de floja, no me huele, pero tenía así... O sea, igual quedó rojo, porque la sangre también es roja, ¿no? No le dije nada, pero... Mi sangre aunque plebeía, también tenía roja. Pero fue una anécdota. Tenía 13 años, mamá, ¿por qué me metes a la cocina a los 13 años? Así es. Nunca he hecho picante de carne, yo pregunté si era precioso el caucao, y me han dicho que de ninguna manera, así que espero que el chef nos pueda ayudar con algunos tips para guiarnos. ¿Alguno de los platos que mencioné en la presentación es lo que vamos a preparar o no? No, vamos a hacer picante de carne. ¿Qué es eso? Pero yo lo que pensé es que yo te iba a ayudar, pero resulta que... A ver, yo conozco, y tú también has dicho que cortes la carne, y yo había oído hablar del estofado, del seco, pero el picante de carne, que implica unos pedacitos de carne chiquititos, creo que era la época en la que los peruanos vivíamos en dictadura militar y no podíamos comer mucha carne, si me equivoco. En realidad yo siempre lo hago en comparación con el... Yo le decía a mi mamá, es el caucao ficho, ¿no? Cuando hay plato para la carne, entonces ya no haces caucao, sino haces picante de carne. Fíjate que yo lo había visto exactamente al contrario. A mí me parece que es un estofado pobre. No, porque es carne. Sí, pero es poquita carne. Ah, pero es poquita, es verdad. Es unos pedacitos de carne chiquititos. Pero está bien, vamos a quedarnos con caucao ficho. Pero en realidad el estofado no lleva tanto aderezo como lo lleva el picante. A ver, ¿qué lleva? Lleva ají panca. Ya. Yo llego al mercado y digo, señora, por favor, deme aderezo para tal cosa, y ella se encarga y ya darme todo listo, ¿no? Entonces ají panca. Ya, pero si tú compras el ají especial, el ají panca, el ají mirasol, ya tienes la mitad de la chamba hecha, porque, o sea, esto es una chambaza de hacer, ¿no? Y ya la señora del puesto de abarrotos ya te lo hizo. Por supuesto. Pero el talento está en la cocina. Ya. Cosa que a mí me lo pusieron a la fuerza, pero... La verdad, la verdad, ¿te gusta o no te gusta cocinar? No. Ok. No, no me gusta. Vale la sinceridad. Yo, no, a mí no me gusta cocinar, no me gusta lavar ropa, no me gusta planchar. O sea, eres un intelectual tú. Sí. Ya. Pero lo hago por necesidad, así que nadie se va a morir de hambre. Cuando hay necesidad, yo cocino, yo... ¿Podríamos decir que tú hoy vas a cocinar y yo voy a ser tu asistente? No. ¿O cómo va a ser? A mí me dijeron que era al revés, pero yo voy a... Pero si fuera un plato que yo conozco, yo la verdad, el picante de carne lo voy a probar por primera vez. La última vez que cociné, Beto, fue en tu otro programa. O sea, así... ¿En cuál es tu caucao? Así de crítica está la situación. Ya se fue como un año, ¿no? Sí. ¿Y qué preparaste, te acuerdas? Ají de pollo. Ya. ¿Y quién te ganó? De eso no voy a hablar, porque yo siento que... Que fue injusto. Que fue injusto, pero tengo que reconocer que me olvidé de sofreír el ají. Ah, lo pusiste crudo. Sí, entonces... ¿Está bien esta cantidad, Carmen, o quieres un poco más? Sí, es para los dos, creo que más. ¿Está bien? Ah, ¿más? Sí, más. Yo no cocino, pero como un montón, así que... Dice que más, no suficiente. ¿Tu rivalidad con Cid y Bazán fue buscada, fue accidental, es real, es parte del imaginario popular? Mira, fue una oportunidad y fue real, y nace en campaña. Mira, los planes de Dios son totalmente perfectos, ¿verdad? Y un día en un... ¿Es un plan de Dios que te pelees con Cid? No, no que me pelee, que defienda mi posición con la verdad desde lo que yo he vivido. O sea, yo sé que si era una posta médica, y en ese momento ni siquiera había CIS, y que tengas que pagar, por ejemplo, siete soles. O sea, lo sé yo. Entonces, ella no podía venir a hablar de, por ejemplo, salud universal, cuando jamás ella va a querer atenderse en las situaciones en donde los peruanos en ese momento se están atendiendo. Entonces, el debate surge de eso, en donde ella hacía señalamientos, cuestionamientos, y otra cosa, siempre habla y cuestiona los privilegios. Privilegios que ella tiene en ese momento. Que debería decir, oye, de repente me esforcé, de repente haber conocido el amor de mi vida, el dueño de un canal me ha permitido tener todo esto. Hay que ser agradecidos. Hay que ser agradecidos. Hay que ser agradecidos con lo que te toca. Bueno, el hijo de... te refieres al hijo de Momen, no es dueño de un canal. Bueno, no sé. El papá es accionista, minoritario, digamos. Vamos a ponerlo en su real dimensión. Ok, ok. Pero más allá de eso, yo creo que hay que ser agradecidos con todo lo que hemos tenido. Entonces, ella cuestionando los privilegios que obtiene la gente, bueno, se esforzó. Y cuando... te acuerdas, no sé, del viaje que coincidimos en la INDA, donde fuimos invitados. Claro. Fue un dolor de cabeza porque en todo momento su defensa hace rima a la izquierda. Y en ese momento nosotros podíamos defender que esa no era la posición del país. Esa era la posición de una parlamentaria. Y hoy en el baño... Eso fue con Castillo, además. Exacto. Y hoy, cuando vamos al baño, obviamente no. O sea, no es que haya cruce de palabras. La gente pensará que después nos abrazamos. No, de ninguna manera. O sea... ¿Se encuentran en el baño? Sí, claro. Porque es el único baño de mujeres que hay. ¿Y no? ¿Y se saludan? No, o sea... No, no, no hay... Hoy al menos no existe ningún tema, ¿no? O sea, yo a la gente hipócrita la tengo muy, muy lejos. O sea, no es una cuestión de que tú eres la pituca... Perdón, ella es la pituca y tú eres la chica de pueblo. No. O ella es blanca y tú no eres negra. No, pero se supone que ella debería incluirme en su grupo, ¿no? Ya defiendo a las minorías y no sé por qué a mí... O sea, la defensa exacta. La defensa que tiene hacia mi persona no es real. Entonces yo le pediría a la chica a ver si de repente puede entrar a su club. Aunque las veces que me la he encontrado, por ejemplo, es corriendo por el golf. Entonces, o sea, tan inclusiva tampoco es. ¿Y qué haces tú en el golf? Paseando por ahí. Haciendo turismo. No, yo voy, yo voy, yo justamente voy, este... Cuando he tenido, por ejemplo, reuniones, ¿no? Que obviamente pasas, tienes que estacionar y yo la veía saliendo a correr, exacto, saliendo a correr. Y dije, qué buen parque, yo salgo a correr. ¿Con leggings o con buzo? No, con su... Con su... Con su... Con su leggings. Con su leggings, sí. Sí, súper deporte. Tú no corres, ¿no? No haces nada de deporte. No. Pero estábamos en los ingredientes. Sí. Los ajíes que... Que los... Exacto. Los compras preparados. Para todo lo que va para el aderezo. ¿Qué más va, pues? No se ha comprado. Comino. Ya. Este... Sal. Ok. Ayinomoto, obviamente. Y eso lo vamos a discutir ahora, ¿ya? El ayinomoto o glutamato monosódico es considerado una especie de mala palabra en las cocinas profesionales. Pero yo he venido preparada, no te preocupes. Y además de eso, o sea, yo siempre he cocinado, siempre, siempre he cocinado con este... Ayinomoto. Me gusta tu estilo de cortar la cebolla. Es así como ya... ¿Ya qué importa? No, pues tiene que estar súper chiquita. Entonces ya está. Ya. ¿Cabe acá? Para que estés... Sí, para que estés súper pequeñita. Ok. Mira, qué finura, ¿ves? Es un montón de cebolla, ¿no te parece? ¿Cómo se llama el corte? No sé, el chef que nos ayude. Concazé. El de cuadraditos. Se llama concazé, brunoise, no sé qué. Esto es la demolición del brunoise, pero... Eso es una cebolla molida, ya. Es que es bien prudida. Pero lo que... Lo importante es que no has llorado. No he llorado, sí. La papa. Faltaría la papa y la zanahoria. Sí. ¿Con cuál te quedas? La papa. Yo pico la papa. Qué alivio. Yo pico la papa. No sé si... Ya. Te he dejado lo más fácil. Sí. Lo más fácil. ¿Te parece que esto es fácil? Sí. Para no dejar a mala mi mamá, mira, estoy pelando la papa sin peladora. Por favor, miren. Muy bien, muy bien. Miren, sin carne. Mi mamá no se va a molestar si yo pelo con pelador. ¿Sabes qué cosa odio hacer? Pelar abejitas. Porque en mi casa me castigaban haciendo eso. Pelar abejitas y deshojar culantro es la cosa más. Ah, sí, sí. Pero eso es de edad desde los cinco años. Es como meditación, ¿no? Es como semana de castigo. Sí, 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 sí. Yo también lo hago con mi hijita. Los domingos, por si acaso, no me vayan a vetar. Yo hago las cosas de ama de casa. Los domingos. Porque no hay empleada. Con cara de molesta, pero sí lo hago. Y se va a tu empleada de descanso. Sí. Entonces lo... Ya, ya está pelada. Ahora el corte es... Picar cuadrado. Cuadraditos. Sí, cuadraditos. Te cuento, Beto, que cuando en mi casa hacíamos picante o caucao, claro, la economía no era tan buena. Entonces, por cada medio kilo de carne o de mondongo, era como kilo y medio de papa. Entonces con eso comíamos todo súper bien. Pero cuando tú dices la economía no era tan buena, ¿a qué te refieres? Lo que pasa es que, a ver... O sea, ¿con cuánto hacías un menú, digamos? Cuando nosotros hemos habido en el mercado, ¿con qué? ¿Con 10 soles para el día? Porque éramos... Mi mamá y yo, y bueno, y mi mamá siempre ha tenido como la costumbre de cocinar para más personas. Porque decía, si es que alguien viene... O sea, en medio de la pobreza era como que si alguien viene, tengo que ofrecerle algo, ¿no? Sí. Pero ahora tú vas al mercado mínimo con 50, 60 soles y eso es, ¿no? Dependiendo a las personas. Pero tú no has llegado a la época en que no se comía carne nunca. Eso era en la época de la dictadura militar, de Velasco y no habías nacido. No, yo nací en el 94, cuando ya no habían colas. Claro, porque estaba tu chino, ¿no? No había colas. Vinimos a solucionar... Vinimos, dice. Tú habías nacido y viniste a solucionar. No, pues, pero hablamos ahí del bobo fujimorista. Pero más allá de eso, yo creo que siempre ha sido una costumbre de los papás cocinar un poquito de más. No sé si te ha pasado. Sí, es cierto. Te fijas, los niños de Acción Popular blindando a Castillo de las vacancias en el Congreso y los transfugas comprados por Montesinos son exactamente la misma fórmula. Sobre eso, yo creo que los partidos no son buenos y malos. Las personas somos buenas o malas. Los partidos quedan y somos las personas que pasamos. Y creo que somos nosotros quienes tenemos que tomar decisiones todos los días y hacerles lo mejor posible por la gente que nos ha confiado. O sea, nadie llega aquí de gratis. O sea, todos llegamos porque ha habido gente que se ha esforzado con nosotros para confiar en nosotros. Y es por ellos que obviamente tenemos que hacer un buen trabajo. Tú me acabas de decir que los partidos no son buenos ni malos. Sin embargo, hay un partido que se acaba de inscribir que lleva las siglas A-N-T-A-U-R-O-Antauro. Ok. ¿No es bueno ni malo? Yo creo que malo es la persona quien está detrás de eso. Si hablamos, por ejemplo, de partidos y cuestionamientos, podrían ser todos los partidos que se han querido inscribir como careta de gente terrorista sobre eso, porque ya la ideología de por sí nace denigrada. Pero más allá de eso, a lo que quería ir es que en un país como el nuestro, en donde hay gente que puede llegar al Congreso cuando la norma dice son mínimo cinco para formar una bancada y hay un partido que sí llega con tres, o que ahora, o casualidad, sale el jurado a decirte por si acaso también van a participar los que estén en proceso de inscripción. ¿Desde cuándo se puede eso? Si han habido candidatos que han salido de carrera por no haber dicho que tenían un estacionamiento, por ejemplo. O sea, ¿cómo pueden ser tan blandengues con algunos caviares y por qué es que seguimos nosotros soportando? Entonces, yo creo que el Tribunal Constitucional en este momento se debería ya pronunciar sobre el tema de la Junta Nacional de Justicia, porque ya quieren ratificar ahora al señor de la UMP, ¿no? Entonces, si queremos nuevas elecciones con nuevas caras y nuevos candidatos, yo creo que deberíamos partir con nuevas autoridades. No le vas a poner culantro, ¿no? No. ¿Qué hierba le pones? Al picante, yo no me acuerdo haberle puesto hierba, pero como estamos en el restaurante del chef, vamos a tenerle que poner la hierba que él me ponga ahí y la voy a picar. Se supone que ya tendrías que acordarte qué hierba era. ¿Yerbabuena, creo? No. ¿No? Perejil. Tampoco. Tibia, tibia, tibia. Continúa. Hierbabuena, perejil, culantro. ¿Y si te muestro la hierba adivinas o no? No, no sé, las dejaré. Le estoy mostrando a un ama de casa qué hierba es y no sabe qué es. Este, guacatay. Huele a guacatay, ya está. Porque huele a guacatay. Pero es que, Beto, la vida es sencilla. ¿Por qué te vas a complicar? Tú vas al mercado y le dices, señora, por ejemplo, siempre que he comprado papa, porque yo no sé diferenciar la rosada con la blanca, con la amarilla. Señora, deme papa para estofado. Señora, deme papa para freír. ¿Y qué papa te da para estofado? Para estofado, la blanca, creo que es. Sí, la blanca. ¿Sí? Para sopa de dieta, la amarilla. ¿Y las otras variedades? Y para freír, no sé cuál es, solo la papa que la señora. Yo confío. La tomasa, la guayro, la canchanga, no sé cuántos. Yo confío en mi casera del mercado, Jorge Chávez, de Surco Viejo. Yo, todo lo que ella me dice, es. ¿Cuál es la cosa más, o el ingrediente más sofisticado que hay en tu refrigeradora? Sofisticado, queso filadelfia. Ahí no encuentras nada sofisticado. Ah, su, qué pichuco. Y mi yogur griego, ya. Eso es lo más gourmet. Suficiente. Después, no, ahí vas a encontrar todo. O sea, no vas a encontrar trufas. No, a mí, bueno, no, 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 no. Me dicen que en el Congreso se come horrible, ¿cierto? No. Eso me han dicho tus antecesores, que en la cafetería del Congreso se come feo. O sea, no horrible, pero es muy, es muy, exacto. O sea, es cero gourmeta. O sea, lo que se dijo en un momento, inclusive cuando se habló del buffet, ¿recuerdas? Sí, sí, me acuerdo. Jamás existió buffet gourmet en donde tú encontrabas exquisiteces, ¿no? O sea, en el buffet había, te encontraste tu caucao. O sea, lo más, se podría decir, pituco que encontrabas era ceviche. O sea, no había nada fuera del otro mundo, ¿no? En realidad... Pero no es barato, ¿no? Es que ese tema no lo vemos nosotros, ni siquiera. Ningún congresista, en realidad. Eso lo ve la parte administrativa. O sea, no teníamos, nosotros ni siquiera... No, ya sé, pues. Si ustedes no lo ponían, nosotros no teníamos idea. Pero sí sabes cuánto cuesta el menú. No, en realidad, este... Hay dos... ¿No se lo cobran? Hay dos, hay dos, este... Cafetines. Ya. En uno, que encuentras como más opciones variedad, y el otro que es como plato a la carta, que te encuentras un chaufa o algo, no sé cuánto usará, 25, 20 soles. Es que yo no como este beto en el... En realidad en el... ¿Congreso? En el Congreso. Ya, acabé. No, me falta una papita. A ver, claro, es esta que llene. Sí, en homenaje a mi mamá que ponía medio kilo de carne. ¿Pero tú dijiste el doble de papá? Sí, yo creo que ya está. Pero mira, receta Rosángel. Esa es la receta de mi mamá, que le pone un kilo y medio mal. Un poquito de carne, un montón de papón. Ya. Y ahí si eres bien peruano, freímos un huevo y le ponemos encima para que nos llene, porque eso no nos va a alcanzar. En todo caso, si quieres pica un poco más de carne para ti, ¿de verdad? Sí. La cantidad que has picado para llevar. Para llevar, sí. ¿Crees que Alberto Fujimori sería un buen candidato a la presidencia? Yo creo que Alberto Fujimori es, para mí, el mejor presidente que ha tenido nuestro país. Es un líder, Renato. Es un político. Y Alberto Fujimori, de repente, nació haciendo política. Y, obviamente, en algún momento Dios no quiera que sea pronto, sino todo el tiempo posible, por ir haciendo política. Pero eso no responde a mi pregunta. Es que no es una decisión mía. Es una decisión. No, no, tú no lo vas a decidir, pero le pienso, ¿qué te parece? ¿Qué te parecería? Mira, a mí me parecería que el presidente le ha regalado al país muchísimo, muchísimo. O sea, todo y parte de lo que hoy es el país se lo debe Alberto Fujimori. Pero, justamente, lo que sea mejor para él y para su salud siempre va a ser lo que nosotros vamos a querer. ¿No está inhabilitado para postular? Bueno, en realidad, el presidente está indultado, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que es muy... Y cuando eres indultado, no estás, digamos, está perdonada tu sentencia, pero no tu delito. Bueno, ahí hay un amplio debate, pero más allá de eso, yo creo que... ¿La pregunta es puede o no puede? En realidad, yo creo que sí podría, ¿no? Sí podría. Sí podría, pero no sé si él va a querer. ¿A ti te hace gracia la idea? Mira, no sé. Sería un poco injusta de emitir una opinión cuando he estado muy cerca al presidente en momentos duros. O sea, él está en una recuperación de su salud. Es una persona que actualmente tiene que utilizar oxígeno por horas, entonces, este... No sé. Eso no va a depender de mi opinión. Independientemente de que estés de acuerdo o no, ¿crees que ganaría? Ay, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. O sea, no hay quien le gane. No es que no... No creo que no haya quien le gane, sino que yo... Yo creo que la polarización que se ha dado, por ejemplo, con nuestra lideresa, con Keiko, siempre se ha justificado en que tú no... Tú nunca le has dado la oportunidad a ella de demostrar lo cuán valiosa como política es, lo cuán... La experiencia que ha ganado como política. Así que, en ese sentido, yo diría que ella ha ganado dos elecciones para mí, como lo he dicho, es válido. Por supuesto que el presidente también lo haría. ¿Y si no, juntos? Bueno, eso ya estamos pecando de análisis. Sí, pero podemos ponernos en escenarios posibles, ¿no? Sería lindo. Sería una dosis de mucha experiencia. ¿Y crees que sí podrían hacerle frente a todas las otras amenazas? Yo creo que el fujimorismo siempre lo ha hecho frente a todas las amenazas. Hemos sido el muro de contención, somos el muro de contención de las ideas radicales. Yo siempre voy a tener mi opinión personalísima, pese a lo que se haya dicho. Yo creo que nosotros hemos ganado las elecciones. Lamentablemente hemos visto hecho, pero bueno, esa es mi opinión de lo que puedo señalar. Y creo que el fujimorismo siempre va a hacer frente a las ideas radicales. A la carne solamente sal, solo sal, nada más. Sí, solamente sal. Ahorita solamente sal. Y lo demás, lo demás de sabor se lo ponemos en el guiso. ¿Y todo se cocina junto? No, primero lo freímos. Primero tienes que dorar la carne. Primero tienes que dorar la carne. Incluso esto es lo que decías para sacarlo, tiene un montón de sabor. Así que la vamos a dorar y la vamos a retirar. Hacemos nuestro aderezo y después de eso ya hacemos el guiso, ¿no? Así que nada. ¿Tienes un... para echarle la carne? La mano. ¿Qué? Una vez mi mamá estaba haciendo tallarines rojos, estábamos licuando el tomate, la zanahoria y me dice, mueve el aderezo de la licuadora. Entonces yo bien obviamente abro y lo muevo y mi dedo se... ¿Con la licuadora o cretida? Es que nunca, nunca se me ocurrió apagarlo para moverlo y yo... ¿Te volaste el dedo? De floja, de floja. No me volé, pero tenía así... O sea, igual quedó rojo porque la sangre también es roja, ¿no? No le dije nada, pero... La sangre aunque plebeía también tiene roja. Pero fue una anécdota. Tenía 13 años, mamá. ¿Por qué me metes a la cocina a los 13 años? Así es, claro. Déjale, déjale. ¿Sí? Déjale un poquito, déjale un poco más. ¿Se pega, lo importante? No, al contrario, lo importante... A ver, ¿se va a pegar si es que ustedes... Si es que no llega a cocinarse por completo? Bien, o sea, si no llega a cocinarse por completo, si no llega a dorarse, se va a pegar. ¿Bien? Si ustedes lo mueven así nomás es como si lo hubieran zancochado. No va a agarrar sabor. Chef, pero o sea, ¿la receta que ustedes les enseñan es lo que ustedes inventan o es lo que... ¿Cómo se tiene que hacer? A ver, nos enseñan técnicas y después de eso vamos viendo cómo nos van las recetas y cómo para nosotros nos queda mejor. Cada uno al final tiene su receta de, no sé, de seco, su receta de picante de carne, su receta de rocoto relleno. No, no. En este caso es picatito de carne, pero si te percatas, esto sí es un tema de técnicas. Si ustedes le dan muchas vueltas a la carne, no va a salir bien. Tienen que generar lo que se llama reacción de mayar, que viene a ser... La mejor manera de explicarlo es cuando pones una carne en la parrilla y se forma ese doradito bonito, esa reacción de mayar. Y eso es lo que estamos buscando acá. Nos da un montón de sabor. No, se ensope. Mamá, tú no me enseñaste el mayar, ¿no? Eso se llama, no. Pero el líquido sale, ¿por qué? ¿Porque lo mueve? El líquido es parte... Porque suda la carne. Es un líquido de constitución de la carne, ¿no? O sea, no es porque lo mueva, solamente va a salir igual. Ahora, esta parte de acá, de abajito, ¿no? Esto de acá es oro. Nunca lo limpien. Ah, ok. O sea, no es que se lo bote y lo raje. El sabor está ahí. No, 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 todo el sabor está ahí. ¿Esto con la cebolla quedas triturado? Eso lo vamos a poner ahí. ¿Qué piensas de los calificativos o adjetivos que lanzó tu compañero de bancada, Alizar Saburu, a tu colega, Patricia Juárez? Bueno, lamentable. Nosotros hemos sancionado, no solo en el Congreso, sino también en el partido. Yo soy miembro del Tribunal de Disciplina también. Y yo espero que este hecho no se vuelva a repetir. Ni con alguna colega mía, ni con ninguna otra persona. ¿Se le extraña al congresista Nano Guerra García en la bancada? Muchísimo. Yo creo que Nano Guerra ha sido como un ancla de 24 personas totalmente distintas. Y él no solo que con su experiencia, sino también con su alegría, con su vivacidad. Siempre intentaba hacer el cable de unión. ¿Era un tipo muy alegre? Muy alegre. Ponga un ejemplo. Cada vez que estábamos en el pleno, por ejemplo, siempre tenía una ocurrencia que hacía que toda la parte que lo escuchó, obviamente, se riera, volteara. O cuando él entraba, ya sabía que era Nano. Bueno, cuando nosotros teníamos nuestros retiros, siempre tenía una máscara. ¿Ya? ¿Una máscara? Una máscara. Y se aparecía, por ejemplo, en medio retiro, así, tipo, ocho y media de la noche, cuando ya todos estábamos concentrados en el tema. Y aparecía de la nada y uno espantado. O sea, siempre tenía esas bromas. ¿Máscara como de qué? Era de un payaso, ese payaso que sale en las películas de terror. ¿Ya? No recuerdo cómo se dio. Sí. Sí. Entonces, siempre él estaba así, en los momentos menos inesperados como para levantar el ambiente. ¿Has usado la palabra retiro, que es una palabra religiosa? Porque retiros son las jornadas de oración, ¿no? O sea, el retiro que nosotros tenemos son igual dos días, pero no es un retiro espiritual, sino un retiro académico, de bancada, que lo tenemos frecuentemente. ¿Cuándo lo viste por última vez? A Nano lo vi por última vez dos días antes de que fallezca, porque coincidimos en un evento aquí en Lima. Y lo iba a ver, además, ese mismo día de que él falleció, porque él estaba en Arequipa y yo estaba en Arequipa, y él me pidió que le den alcance para ir juntos al Perú Min. Yo no pude ir, porque él estaba como a unas tres horas. Entonces, yo le dije, nos vemos mañana, porque tenemos que exponer. Eso ahí iba a ser viernes, pero él fallece en la madrugada, justamente. Está en Slai, ¿no? Él estaba en Slai y yo estaba en Arequipa. Que es Costa, ¿no? Sí. O sea, no es que la altura le tocó ni nada. No. Y bueno, me quedé ahí para ir a recoger su cuerpo y traerlo a Lima. ¿Te tocó hacer eso a ti? Sí. Estábamos con Marta y yo, Marta y yo Arequipa, y vinimos justamente en el avión que se dispuso para traer el cuerpo a Lima. ¿Qué duro eso? La verdad es que sí. O sea, a Nano, yo lo molestaba muchísimo cuando él entró, porque recordemos que él viene de la izquierda y entra como invitado. Y le decía, pobre de ti que seas el primero en irte, ¿no? O sea, siempre amenazante. Y lo curioso es que fue el tipo que más nos unió como bancada, como partido, el más disciplinado. Yo creo que eso se valora mucho. Si quieres apostar y ganar con tu deporte favorito, gana como los dioses en Olimpo.bet, la única casa de apuestas sin rollover. Ingresa a Olimpo.bet y recibe 20 soles totalmente gratis, solo con tu registro, para que te la juegues en las ligas más importantes del mundo. Ya lo sabes, juega y gana en Olimpo.bet y cobra más rápido que un rayo. Gracias, Olimpo.bet. Cuando uno dice no se puede caer más bajo, abre un nuevo sótano. Nunca digas no se puede caer más bajo, porque con sujetos como Darwin y Spinoza, siempre hay más abajo. No hace falta añadir mayor aderezo. Usted los está viendo tal como son, como si estuvieran puestos al microscopio, como bacterias, como protozoarios, como amebas. Kira, ¿por qué votaste en abstención en el caso de Darwin? Porque no sabía lo que estaban tocando. Hazme el favor, eso no lo cree nadie. Si no sabes sobre qué estás votando, no votas. Si voté en abstención. Este es el nivel de responsabilidad, de información, de seriedad con la que los congresistas se toman su tarea. Para mí, como esposa, era una falta de respeto. Yo te comento que hasta ahora no se cansa de pedir perdón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!